He oído que la noche es toda magia y que un duende invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de ir acá Apanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Las distancias se hacen costosas Las puertas pasan rápidas las horas y este cuarto no para en enguadar y tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminar hoy te sirven de guiar, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. No me arrepiento de lo de ayer. Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guiar, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar.